Un curso de milagros, capítulo 30, el nuevo comienzo, sesión 7, la nueva interpretación ¿Cómo iba a haber dejado Dios que el significado del mundo estuviese sujeto a tu interpretación? Si hubiese hecho eso, el mundo no tendría significado Pues es imposible que el significado de algo cambie constantemente y que aún así sea verdad El Espíritu Santo ve en el mundo un solo propósito El cual es eternamente inmutable Ninguna situación puede alterar el objetivo Sino que tiene que estar de acuerdo con él Pues solo si el objetivo del mundo pudiese cambiar con cada situación Podría cada una de ellas estar sujeta a diferentes interpretaciones cada vez que se pensase en ellas Tú añades nuevos elementos al guión que escribes para cada minuto del día Y así, todo lo que sucede ahora tiene otro significado Elimina algún elemento y el significado cambiará consecuentemente ¿Qué reflejan tus guiones, sino tus planes acerca de cómo debería transcurrir el día? Y así, determinas lo que es un desastre o un triunfo Un avance o un retroceso Una ganancia o una pérdida Estos juicios se hacen en conformidad con los papeles que el guión asigna El hecho de que de por sí no signifiquen nada Queda demostrado por la facilidad con que estas designaciones cambian A la luz de otros juicios que se hacen acerca de diferentes aspectos de la experiencia Y luego, visto en retrospectiva ¿Crees ver otro significado en conexión con lo que ocurrió previamente? ¿Qué has hecho realmente, sino demostrar que nada de ello tenía significado alguno? Mastú le atribuía significado a la luz de objetivos cambiantes Que alteraban el significado a medida que dichos objetivos cambiaban Solamente un propósito firme puede otorgarle a cualquier acontecimiento un significado estable Pero tiene que otorgarles a todos ellos el mismo significado Si a cada acontecimiento se le otorga un significado diferente Eso quiere decir que cada uno de ellos tiene un propósito diferente Y ese sería todo el significado que tendrían ¿Qué clase de significado sería ese? ¿Cómo puede ser que el significado de, entre comillas, significado, sea confusión? La percepción no puede estar fluctuando constantemente y al mismo tiempo Tener un significado estable en alguna parte El miedo es un juicio que nunca está justificado Su presencia no significa nada Excepto que sirve para mostrarte que escribiste un guión tenebroso Y que como resultado de ello tienes miedo Pero no porque la cosa que temes tenga de por sí un significado temible Abrigar un propósito común es el único medio por el que la percepción puede estabilizarse Y por el que se le puede dar una sola interpretación al mundo Y a todas las experiencias que se tienen en él En ese propósito común Todo el mundo y todas las cosas que ves Comparten el mismo juicio Ahora no tienes por qué juzgar Pues has aprendido Que a todo se le ha dado el mismo significado Y te alegras de poder verlo por todas partes Dicho significado no puede cambiar Porque tu deseo es percibirlo en todas partes Inalterado por las circunstancias Por lo tanto Se lo otorgas a todos los acontecimientos Y dejas que ellos te ofrezcan estabilidad a ti Librarte de juzgar Y dejas que te ofrezcan Radica simplemente en esto Todas las cosas tienen el mismo propósito El cual tú compartes con todo el mundo Y no hay nada en el mundo Que pueda oponerse a ese propósito Pues es el propósito de todas las cosas Y también el tuyo Tener un mismo propósito Pone fin a todas las ideas de sacrificio Las cuales no pueden sino atribuir un propósito Para el que gana Y otro para el que pierde Sin esta idea No podría haber pensamientos de sacrificio Y es esta idea De que puede haber diferentes objetivos Lo que hace que la percepción oscile Y el significado cambie Con un objetivo unificado Esto se vuelve imposible Pues tu conformidad Hace que la interpretación Sea estable y duradera ¿Cómo se iba a poder entablar la comunicación Mientras los símbolos que se usan Tengan diferentes significados? El objetivo del Espíritu Santo Ofrece una sola interpretación La cual tiene significado para ti Y para tu hermano Y así Te puedes comunicar con él Y él contigo Cuando se usan símbolos Que ambos podéis comprender Se deja de sacrificar El significado Todo sacrificio Supone la pérdida De tu capacidad De ver La conexión Que hay Entre todos Los acontecimientos Cada sacrificio Supone la pérdida De tu capacidad De ver La conexión Que hay Entre todos Los acontecimientos Pues si se observan Por separado No tienen ningún significado Ya que les falta la luz Bajo la cual Se pueden ver Y comprender Y así Carecen de propósito Y no se puede entender Cuál es Su finalidad Ningún pensamiento De pérdida Significa nada Pues nadie Está de acuerdo Contigo Con respecto A su significado Es parte De un guión Disparatado Que no puede ser Interpretado De manera Que tenga sentido Siempre será Ininteligible Y esto No es comunicación Tus sombríos sueños No son más Que los absurdos Guiones Que escribes Por tu cuenta Mientras duermes No trates De encontrar Significado En sueños De separación Solo los sueños De perdón Se pueden compartir Pues significan Lo mismo Para ti Que para tu hermano No hagas Interpretaciones Desde una Perspectiva De soledad Pues lo que veas No tendrá Ningún significado Y lo que representa Cambiará Y tú Creerás Que el mundo Es un lugar Incierto Por el que Caminas en peligro Y lleno De incertidumbre Son únicamente Tus interpretaciones Las que carecen De estabilidad Pues no están En armonía Con lo que Realmente eres Es este Un estado Tan peligroso En apariencia Que es Imposible Que nos surja El temor Hermano Mío No sigas Por ese camino Tenemos Un solo Intérprete Y a través Del uso Que él Hace De los Símbolos Nos unimos Y así Todos ellos Tienen El mismo Significado Para todos Nosotros Nuestro idioma Común Nos permite Hablar Con todos Nuestros Hermanos Y entender Con ellos Que el perdón Se nos ha Otorgado A todos Y que por lo tanto Podemos Comunicarnos Nuevamente Desde Perfecto Amor Recibimos El amor Perfecto De Dios En estas Sublimes Enseñanzas Y nos Quedamos Aquí Bien Quedos Recibiendo El regalo Pidiendo Que se nos Ordene Toda esta Información Y se nos Recuerde En nuestra Mente Que así Sea Un Gracias por ver el video